En Chucena se vive el rocío desde edades tempranas. Desde hace años los más pequeños realizan su particular romería con carreta incluida en el mes de julio recreando lo que sería un jueves de camino en el que vestidos con sus trajes típicos sería la salida de esta filial hacia la aldea Almonteña. Con el nombre de la pará rociera la comitiva parte desde la casa hermandad para llegar a la casa del hermano mayor infantil, ostentando este año el cargo el pequeño claudio haciendo sus paradas de rigor ante el ayuntamiento y la iglesia y llenando de alegría las calles chuceneras. Y después seguimos dando una vuelta por la otra parte del pueblo venimos al ayuntamiento como hemos estado aquí ahora mismo y de aquí ya nos volvemos a la casa hermandad que allí lo que tenemos es ahora un servicio de barra con tapas y refrescos y copas a precios populares después también tiraremos un par de toros de fuego que tenemos preparados infantiles para los niños. Un evento que además de conseguir fondos para los propios fines de la hermandad y su sostenimiento fue creado con el objetivo que va más allá inculcar a los más jóvenes la fe y el amor a la blanca paloma. Para ir metiendo a los pequeños en lo que es el mundo de rocío pequeños rocieros que sepan de lo que va el tema y para que no se pierda esta cosa tan bonita que el rocío. A pesar de ser realizado en pleno verano los chuceneros se vuelcan con este tipo de actividades que sirven también para dinamizar a la población en estos fines de semana estivales y de camino seguir potenciando sus costumbres y tradiciones. ¡Que viva Chucena! ¡Que viva Chucena! ¡Que viva Chucena! ¡Que viva la madre de Dios!